6.42 minutos, el nuevo contralor de Colombia, nuevo es un decir, vuelve a ser contralor, había sido por decisión del Consejo de Estado separado del cargo el año pasado, casi durante un año, afuera, volvió a presentarse, volvió a ganar y vuelve a ser contralor. Es el doctor Carlos Hernán Rodríguez, caleño, caleñísimo. Doctor Rodríguez, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy cordial para usted, de igual manera para todos los integrantes de la mesa. Contralor, ¿en qué condiciones está recibiendo usted diferentes a las que dejó el país o la contraloría el año pasado? Pues en este momento le puedo dar la percepción del país, ¿no? La contraloría apenas voy para allá ahora y pues haré un análisis con cada uno de los delegados, con los funcionarios y podré dar un diagnóstico, creo yo, en una semana de más o menos cómo está todo. El país, pues un país desde luego mucho más dividido, unas circunstancias políticas que son bastante complicadas y en las cuales considero que la contraloría debe ejercer su labor con toda la rigor e independencia que caracteriza y demanda la responsabilidad que hoy en día entraña el ejercicio de esta competencia funcional y misional. Contralor, tal vez una de las diferencias a eso me refería es que usted encuentra en esta nueva etapa en la contraloría una situación de finanzas, de déficit fiscal, de premura inclusive ante el riesgo del default, del incumplimiento en el pago de la deuda externa. ¿Qué va a hacer la contraloría en este momento económico en particular? No, la contraloría pienso que debe asumir con todo rigor el seguimiento al ejercicio de la ejecución presupuestal del gobierno y cuando hablo del gobierno pues tiene que ver no solamente el gobierno central sino también las transferencias y lo que tiene que ver con el pago como usted lo ha manifestado del tema de el servicio de la deuda que es una situación que sin lugar a dudas pues preocupa y que tiene que ver con el déficit fiscal del gobierno central ese resultado en el en el dos mil veintitrés frente a los datos preliminares que existen pues registró unos ingresos históricos equivalentes al dieciocho punto nueve del producto interno bruto y unos gastos del veintitrés punto uno del producto interno bruto por lo tanto la la tendrá que estarse revisando lo que tiene que ver con el balance fiscal ese balance fiscal fue negativo del cuatro punto dos en el producto interno bruto que equivale prácticamente a sesenta y tres punto tres billones esos son cien puntos básicos inferior al déficit registrado en el dos mil veintidós desde luego pues tendrá que hacerse como le digo un seguimiento permanente a ello y lo que tiene que ver con la regla con la regla fiscal según esos registros que hay en la contraloría general de la de la república la deuda bruta total del sector público al cierre de la vigencia dos mil veintitrés alcanzó la no despreciable suma de mil veinte billones de pesos que eso es eso equivale más o menos se está cercano al sesenta y cinco por ciento del producto interno bruto y en ese sentido pues las entidades públicas del del ámbito nacional registraron un endeudamiento de novecientos treinta y un billones que equivale cerca al sesenta por ciento y las de las administraciones territoriales cercana a los noventa billones cinco punto siete por ciento del del producto interno bruto en ese sentido pues tendrá que hacerse un seguimiento y al cumplimiento de esa regla fiscal que que debe estar por el orden del cincuenta y cinco por ciento me parece que con base a la facultad que tiene la contraloría general de la república de control preventivo y concomitante la responsabilidad inmensa es estarle haciendo seguimiento y estarle informando al país cómo va esa circunstancia y esa situación en el plano económico señor contralor en ese margen del control preventivo y concomitante también se alcanzan a ver nubarrones que tienen que ver con el futuro de las finanzas públicas de la nación sobre todo frente a un asunto que hoy está inquietando al gobierno y es claro el déficit fiscal por eso se pidió un aumento del cupo de endeudamiento público que está en veremos porque todavía le falta un trámite en el congreso de la república el ministerio de hacienda advirtió que si eso no llegara a aprobarse en las próximas horas incluso colombia podría estar en un escenario que es impensable y que genera muchísima incertidumbre como es una eventual cesación de pagos de la deuda con entidades internacionales en ese escenario qué papel podría jugar la contraloría o qué llamado puede hacer la contraloría general de la república si ricardo mire yo pienso que para hacerlo como de manera muy gráfica porque a veces cuando se expresan todas estas cantidades de cifras que tienen un rigor técnico procuraré hacerlo como como gráficamente sin 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 lastimar pues esa esa ese carácter técnico esto es como una tarjeta de crédito en la cual debe existir una disponibilidad digamos de un cupo de endeudamiento de un cupo pero cuando usted le amplía o usted tiene una tarjeta de crédito pues depende en qué usted va a gastar o a ejecutar ese cupo de endeudamiento que pueda tener de ampliarle ese margen si se va a ampliar ese margen tiene que ser un margen y es el llamado de atención que se hace para lo que específicamente se amplíe en este caso el servicio de pago de deuda no puede ser para otras circunstancias porque lo grave es que se amplíe el cupo de 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 endeudamiento y se vaya a utilizar en cualquier otro tipo de circunstancias por lo hables que sean cuando usted se va a endeudar usted tiene que mirar muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales se están haciendo yo pienso que en este momento esa esa circunstancia es necesaria pero repito nuevamente tendrá que hacerse con todo el rigor técnico y en eso pues el ministro de hacienda el gobierno nacional deberán lógicamente presentarle al congreso de la república todos los soportes que formen parte de la aprobación del proyecto y de la destinación específica que debe tener la ampliación de ese cupo de endeudamiento sí contralor qué irresponsabilidad ahora que usted lo menciona al ministro de hacienda le cabe al doctor bonilla en todo este desbarajuste fiscal felipe un saludo muy cordial para para usted de verdad me alegra muchísimo volverlo a escuchar nuevamente ahí en el en la emisora y que se encuentre ya mucho mejor pues esas son unas circunstancias que que se van a a revisar tengo entendido por ejemplo la contraloría general de la república aperturó un juicio de responsabilidad fiscal por lo que leí ayer no lo he recibido de manera oficial como les digo apenas voy para la contraloría ahora frente a lo que fueron los pagos que existieron de diferencias de la nómina se entrará a mirar cuáles son las las circunstancias y las eventuales responsabilidades que puedan existir por cada uno de los funcionarios en lo que tiene que ver con el con el manejo desde el punto de vista presupuestal el manejo presupuestal es una circunstancia que tiene que hacerse con muchísimo con muchísimo cuidado con muchísimo sigilo y más en este momento porque es que de ello depende muchísimo la certeza desde el punto de vista económico y si usted me lo permite quiero hacer un llamado de atención no solamente al gobierno nacional sino también al congreso de la república que tengan todo el rigor técnico para analizar ese presupuesto que se va a presentar para el año 2025 en el presupuesto que se aprobó para el año 2024 se incurrieron en unas fallas bastante delicadas a mi juicio tanto por parte del gobierno como como por parte del congreso de la república y esto es en que en que se aprobaron unos presupuestos sobrevalorados usted no puede colocar como ingresos ciertos unas posibles o eventuales contingencias judiciales entonces eso tiene que una de las responsabilidades que tiene la contraloría y de hecho créame que si pretender coadministrar ni invadir la autonomía que tiene el gobierno nacional y que tiene el congreso de la república si pienso que nosotros tenemos toda la obligación de realizar un acompañamiento desde el punto de vista del soporte técnico en lo que signifique esa aprobación del presupuesto para el año 2025 que por eso es esa esta frase suya de no pretendo coadministrar pero vamos a acompañar esto es un mensaje sobre lo que hizo el saliente director de la DIAN que metió esos litigios los dio por hechos e infló el presupuesto sí sí considero que ahí se incurrió en una falla eso y eso es y eso en la contraloría pues usted es un organismo de control eso no es simplemente una opinión eso tiene alguna consecuencia desde el punto de vista fiscal entraremos a valorar qué circunstancias y qué posibles responsabilidades puedan haber existido en ello y le repito nuevamente es que la responsabilidad no solamente de quien lo presenta sino también de que lo aprueba por eso yo llamo la atención del congreso de la república y de las comisiones económicas un presupuesto se tiene que aprobar ajustado a la realidad cuando usted aprueba presupuestos con base a circunstancias que no tienen el soporte el carácter o el debido rigor técnico que va más allá de las eventuales contingencias que se pueda presentar se produce lo que se está sucediendo en este momento que es efectuar reducciones desde el punto de vista presupuestal de 20 billones de pesos que espero que sea una circunstancia transitoria pero creo incluso y le repito le estoy hablando de acá voy a entrar a sentarme a realizar a revisar todo con el equipo económico con esos 20 billones creo que no será suficiente y que tendrán que tomar algunas otras medidas desde el punto de vista económico para no incurrir en ello y todo eso se debe a una inadecuada planeación desde el punto de vista presupuestal a gastar con base a certificados de disponibilidad presupuestal y no con base a un flujo de caja que realmente permita ejercerle un control a los ingresos y gastos de manera gradual sí y a todo eso se tumban también errores contra lorilla como última pregunta como la bajísima ejecución presupuestal del gobierno ahí a quién le cae el guante y usted qué tipo de investigaciones va a abrir por ello mire allí hay una circunstancia que que me parece que es muy pertinente a mí me parece tan grave ejecutar mal o indebidamente como no ejecutar no ejecutar es grave porque es que precisamente por eso se llama órgano ejecutivo pero recuerde usted que las responsabilidades que determina la contraloría son responsabilidades desde el punto de vista fiscal responsabilidades por eventuales detrimentos patrimoniales que se puedan causar frente al frente al erario público aquí es muy importante y ayer se lo comentaba a la fiscal general y a la señora procuradora el trabajo armónico porque es que la gente pide resultados más allá que sean de la contraloría de la procuraduría o de la fiscalía que es lo que terminan colocándonos a todos en el mismo saco escúseme la expresión y diciendo estas ías no terminan mostrando ningún tipo de resultado pero yo sí pienso que aquí hay que diferenciar entre la responsabilidad penal la disciplinaria y la propiamente fiscal pero esa colaboración armónica en últimas es la que termina mostrándole a la ciudadanía un resultado concreto y una lucha frente a la impunidad pues contralor es un gusto saludarlo le deseo suerte al frente de su gestión y es un gusto presentarle a los oyentes de blue radio el tono con el que llega para estos dos años su periodo usted tiene que terminar el periodo no usted será contralor solamente por dos años sí señor eso fue lo que se manifestó en el congreso de la república institucional para terminar el periodo hasta el 2026 y llega en un momento económico de finanzas de ejecución al borde del default en un momento crítico para la economía y para el manejo de las finanzas públicas así que le deseo suerte señor contralor muchísimas gracias néstor un abrazo para todos ustedes